La radio sin límites NQ Para el centro de la República Mexicana Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo Estamos de regreso aquí en Enlace Hidalgo ¿Y qué hay a media semana en materia informativa? Para esto saludo al periodista Joel Sánchez Rodríguez Joel, muy buen día Muy buenos días Nadia, te saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles A ti aquí nos hace el favor de escucharnos, como cada semana Como cada semana se está renovando el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso en la Información y Protección de Datos Personales Conocido como el INAI Y una hidalguense está participando Es correcto Nadia, lo has dicho de manera muy precisa Se renueva el INAI, parte de los comisionados serán electos destinados por el Senado de la República Y en este proceso se encuentra participando por primera ocasión una mujer hidalguense Se trata de Elizabeth Monribos Domínguez Ella actualmente es comisionada en el Instituto de Transparencia Local Y conforme a la convocatoria que cerró el pasado viernes 11 de marzo Para que los interesados inscribieran su candidatura, su aspiración para participar en este proceso Pues después de la primera depuración que se hace para saber quiénes cumplen y no los requisitos para participar Pues ha quedado precisamente esta abogada hidalguense participando en este proceso Esto significa que ella podría ocupar una de las dos vacantes que quedan libres en los próximos días Y pues antes del 1 de abril será cuando ella comparezca ante la Junta de Coordinación Política Que será el órgano encargado pues de dictaminar los perfiles idóneos para formar parte del INAI Y después será sometido por ese dictamen ante el Pleno de la Cámara Alta Sin embargo, pues aunque todavía no se sabe cuál pudiera ser el resultado Sí es de destacarse que ya las mujeres hidalguenses pues también estén presentes O con posibilidad de estar presentes en este organismo autónomo porque es sumamente importante Estaremos pendientes de cómo se va dando este proceso Si por México llega con representación a Pachuca Sí, efectivamente el día de ayer aquí en la ciudad de Pachuca El diputado federal suplente Juan Pablo Beltrán Vigiano Pues asumió la presidencia de este organismo en Pachuca y la representación juvenil en el Estado Este organismo aquí por México pues agrupa una serie de corrientes pluripartidistas de diversas ideologías Con la finalidad de dar voz a la sociedad civil, al menos así lo han presentado Y el día de ayer pues al rendir potestad con Pablo Beltrán Pues contó con la asistencia de Claudio X. González Y de Gustavo Hoyos Cuáncer que son los dirigentes nacionales de tipo médico Y también se contó pues con la representación local y nacional del sector juvenil Tanto del PRI, del PAN y de algunos organismos también de los jóvenes En el Partido de la Revolución Democrática Y pues han constituido un amplio frente opositor Y también hay que señalar que Juan Pablo Beltrán Pues es hijo de la presidencia Carolina Vigiano Autria Por lo cual pues también tendrá un impacto político en las campañas que ya iniciarán en dos semanas Sí, muy respaldado Juan Pablo Beltrán con los dirigentes nacionales Y de nueva cuenta Simapán está en la polémica Sí, efectivamente se presenta un caso polémico y lamentable ya en Simapán Se trata nuevamente de la familia Rivera Villanueva Cuyo uno de sus integrantes Alan Rivera pues es actualmente presidente municipal Y ya sabíamos que desde hace un año, de hecho hace una semana lo comentamos en este espacio Pues su hermano Erick Marto que fue diputado local y federal y que también fue alcalde de Simapán Pues se encuentra prófugos de la justicia, ¿verdad? Pues a todos esos problemas que tiene esta familia se suma uno más Luego de que otro de sus integrantes, Edgar Mauro, que se encuentra preso desde el día lunes Pues ha sido señalado, ha sido acusado públicamente De incurrir en un presunto abuso sexual en agravio de una menor de 14 años Es una historia que se basa en la afirmación de la joven de que este señor Rivera Villanueva La iba a contratar para repartir volantes en la ciudad de Simapán Y que cuando acudió a su comercio, su oficina de esta persona para iniciar el trabajo Pues ahí se registró el presunto intento de abuso sexual Es una imputación grave y más grave si tomamos en cuenta que viene afectando a una familia Ya en la polémica desde hace bastante tiempo Habrá que ver si también hay un traspón de político en este asunto Ya se verá, supongo Pero la polémica se extiende también a Tulancingo con un expresidente municipal Así es, Nadia, mira, allá se presenta otro caso Seguramente recordarán al expresidente municipal, Julio César, Foto Márquez Pues el día de ayer, allá en Tulancingo, hubo un bloqueo de viabilidades En el crucero que va de Tulancingo hacia Caucepec Y Santiago de Tulancepec, lo que se conoce ya como la Y Donde pues la gente que se presentó al bloqueo Pues acusó al expresidente municipal de despojo de un inmueble En agravio de una persona de la tercera edad La persona afectada, Esteban Dimas, asegura que él es el legítimo propietario del inmueble Situación que también asegura el expresidente municipal Julio César, Foto Y pues como no está definida la propiedad Pues Julio Soto ya fue, demolió el inmueble Lo acusan de haberse llevado alrededor de 400 mil pesos en bienes y en inmobiliarios Y pues seguramente este asunto tendrá que ventilarse en alguna instancia judicial Si no es que ya se encuentra ahí el procedimiento Pero por lo pronto a este destacado ministro lo acusan de abuso de autoridad ¿Verdad? Entonces pues vamos a seguir con atención qué es lo que ocurre ¿Yagualica hay preocupación por la aparición de un pez? Sí, es una situación muy singular y muy inusual Que pues seguramente tendrá que intervenir la Secretaría del Medio Ambiente Y recursos naturales para evaluar cuáles son los riesgos Resulta que pues crece la incertidumbre y el temor entre quienes se dedican a la actividad A la pesca y a las actividades artícolas ahí en la Huaticla y del Aliente Porque en una comunidad que se llama Pepeyohuatitla Ahí en el municipio de Yagualica que está en el reino del muy muy lejano literalmente Se dio el hallazgo de un ejemplar de un pez conocido como Pez Diablo Este es muy común en las peceras, en los estanques porque se utiliza para limpiar el fondo de las peceras Pero en un lugar abierto donde hay aguas corrientes de ríos o que se alimenta con narollos Pues el pez se alimenta de truchas, mojarras, filapias Y se ha convertido en algunas vecinas del país Pues en una especie sumamente depredadora e invasora Que representa pues una seria plaga en la zona Y pues ahora existe temor de que el pez diablo ahí en Yagualica Y que seguramente podría afectar de manera severa la actividad acuícola Entonces ojalá que las autoridades intervengan pronto para saber Cómo llegó primero ese pez enorme a esta zona Y cómo evitar que pueda afectar a otras enfermedades Estaremos pendientes, Joel, donde te seguimos para esta y más información Bueno, la referencia de comentarios a través del canal de YouTube Joel Sánchez Rodríguez Y a mí me ubican en Facebook, Twitter e Instagram A través de la estructura de redes sociales del semanario Avanzando en Mar Joel, muy buen día Muy buenos días Nosotros vamos a una pausa Información oportuna, regresamos